No, ¿está bien? Ok, grabando por acá y por allá. Ok. Plaqueta. Diciembre, micro, 5. Ok. ¡Arch! Estimados amigos, todos tus sueños pueden hacerse realidad si tienes el coraje de perseguirlos. Por eso, envía un mensaje a ti mismo, definiendo en lo que quieres creer, sobre lo que piensas que es posible. No pongas un techo sobre ti mismo. Ah, usted tenía que hablar para allá. Y además creo que le di un golpe aquí al micrófono. Repito. Estimados amigos, todos nuestros sueños pueden hacerse realidad solo si tienes el coraje de perseguirlos. Por eso, envía un mensaje a ti mismo, definiendo en lo que quieres creer, sobre lo que piensas que es posible. No pongas un techo sobre ti mismo. ¿Listo? Muy bien. Muy bien. Muy bien.